Este 30 de septiembre y primero de octubre, la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica llevó a cabo la Feria de Empleo desde la U al Trabajo, la cual se realiza cada año con el objetivo de brindar a la comunidad estudiantil próxima a graduarse, así como a los graduados, la posibilidad de obtener información sobre cómo ingresar al mercado laboral y al mismo tiempo de acercarse a los puestos de empleadores que participaron en la feria. En la actividad se brindaron asesorías para la elaboración del currículo y consejos para las entrevistas de trabajo, así como charlas y mesas redondas sobre la temática del mercado y la inserción laboral. La feria es concebida como un encuentro de oportunidades laborales, en donde se ofrece una asesoría integral para la búsqueda de empleo que incluye tres grandes áreas, la elaboración del currículo, la preparación para la entrevista de trabajo y, como gran novedad, la asesoría para el emprendimiento. María Isabel Sánchez Jiménez, de la Oficina de Orientación de la UCR, destacó que, desde la U al Trabajo, más allá de ser una feria de empleo, busca también la preparación psicológica y el fortalecimiento de las habilidades de los jóvenes para enfrentar el proceso de la búsqueda de trabajo. Por esta razón, la oficina ofreció a los participantes de la feria asesoramiento en temas relacionados al manejo de las emociones, la organización para la búsqueda de empleo y, además, brindó consejos para las pruebas de selección. La feria incluyó diferentes actividades para mejorar la empleabilidad y posibilitó a los asistentes el contacto directo con las 29 empresas participantes. Por su parte, las empresas participantes en la feria buscaron el reclutamiento de personas en las áreas de ingeniería, administración, servicio al cliente, ventas, idiomas, entre otras áreas de trabajo.